Si la tristeza es grandísima, nadie, nadie lo sabe. El duro perdón a una hija, perderla es durísima, una hija perderla es duro, lo más duro. Porque faltase bastante, toda su ropa, su juguete, todo está ahí en la casa. Su cama, todo está ahí. Ya no la vemos más, solamente lo que nos quedó un video cuando nosotros la bautizamos, nada más que nos quedó, le recuerdo de ella, la foto, todo nos quedó de recuerdo. Los muñecos, todo eso, están en la casa. Me le gustaba jugar con los muñecos, con los juguetes, y así se ponía igual como doctora, así, algunas cosas de belleza. Ella tenía todo su sueño, a veces se ponía, quería hacer peluquera, quería hacer cualquier cosa, a veces se ponía como doctora, se ponía a bailar así como Michael Jackson, quería ser bailarina. Todo su sueño era de ser alguien y alguien en la vida, pero de atletismo así mismo. Fue el accidente, fue el que le pasó a ella, y ahí se sacó ella todo su sueño también de ella. Pues nosotros siempre quisimos, siempre la recordamos ahí en todo aspecto, en todo. A lo menos lo más duro se nos hace cuando era, son las navidades, esos son los más duros que nosotros vivimos. Las navidades, lo más duro de él. Todos los días que yo, nosotros nos levantamos de la cama, siempre yo, a lo menos cuando yo me llamo, ya me iba al trabajo, siempre me decía, ya levántate a mí, que tienes que irte a la escuela, ya papi, ya papi. Siempre era, siempre, y ahora ya no, ahora solamente ya me quedaron mis dos hijos que me quedaron, que Dios todavía me los tiene aquí en la tierra todavía. Y hace falta en todo momento. Sus hermanas también preguntan bastante por ella, lo extrañan también a ella, porque como ella era el juego, se ponían a jugar como bailarina. A ella le gustaba la fiesta, a lo menos la fiesta le gustaba bastante, le gustaba.